La producción es el león rugiendo presentan Tony y Jerry presentan El gato está en celo XD Dirigido por mis bolas, muajajaja XD Waf waf waf, durmiendo como todo un perro normal Muajajaja al fin llegue a la casita, a ver si esta es la dirección Ay joder, porque los pinches tutoriales de youtube no sirven, ay verga Oh oh oh, hoy es noche de calentura, que bueno que vine con mi guitarra comprada en amazon Ahora despertaré al perro subnormal, oye perro chupa porongas Joder quien chingados dijo eso Fui yo XD, mira mi cara de subnormal jajaja Ven aquí gato pendejo, que te voy a violar Zas, en toda la cabeza XD, ahora si me voy a egarchar Pero antes vacilaré a este trolo de los cojones jajaja Ahora a cantar, como me lo enseño la hija del mariachi XDDD Ay joder, llegó mi papacito, voy a ponerme toda cachonda para citarlo Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo esto ¿Qué verga? ¿Y esa música de los cojones? Ay joder, el gato de los cojones con su música sacada del culo Menuda mierda tu canción, weah Ay 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 auxilio mi culo ya no me responde, que verga, weah Maldito sea ese gato, hijo de tu perra gata Carajo Miren como muevo mi culo sexy, weee Sas, 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 sas Gasaco boleto ese gato, hijo de perra, ahora si sabrá por qué me llaman el cojote, weah A ver si con esto cantas, gato subnormal con olor a caca de perro, weah Preparándose a lanzar, ay mierda que pesa mucho Joder, ¿quién fue el capullo quien lanzó eso? Bueno seguiré Cállate maldito pendejo Joder, ahora si ya sacaste el boleto pinche ratón pendejo Ay joder, ahí viene, me voy a la verga, weah Ven aquí pinche ratón del demonio, te cortaré la polla, weah Sacaré esto a ver qué pasa Uy creo que lo perdí, ahí no verga, ahí viene de nuevo, weah Ven aquí pinche ratón del Corro, 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 weah Ya no tienes a dónde escapar, prepárate para Gaté cargo al payaso, muajajaja, invoco al perro violador xddddd Te voy a violar Mejor uso los dientes de mi bisabuelo, con esto si le podré arrancar la polla al gato pendejo El perro violador ha subido a nivel 2xd Weah, el perro me va a arrancar la polla, nooo Uy fallo, tengo que escapar, weah Ven aquí gato maricón, que te voy a coger por la tula Ayayayay, estuvo cerca, me esconderé aquí, agarrando ladrillo del Menecraft ¿Qué? Ja 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 ja, me crees acaso subnormal, a ver quién soy Headshot Mi puta, xdddddd, jajaja derrote al perro cabrón Ay joder, ahora sigo yo, la puta madre Exacto, ven aquí y muestra las bolas, ratón del ojete Hoy compadre despierta, mierda Mi mamá es virgen xd Tal vez con un putazo se despierte Ya te tomo ratón puto Toma, te dejo esto, xd ¿Qué? Ae a hoy te mueres gato hijo de perra Vamos firulais, ve y recoge el palo del profesor Baldi, xd Si Listo lo tengo, espera, un momento ¿Qué? Eres un subnormal xd Gato hijo de perra, ahora si te la voy a meter por el ano Primero atrápame, gilipollas xd Que rica que estás mami Uy me voy xd Contigo lo haría toda la noche Ya me harto este gato, ahora quiero ver que vengas gato pendejo Jaja se fue el trolo, ahora si mi amor estamos solos Oh oh oh, lo que quiero decirte es que te amo mucho Siempre estás ahí cuando más lo necesito Y a mi no me importa que tengas un novio empresario Yo te doy amor y locura y eso es lo que más me importa Olvida a ese imbécil y vente conmigo Te amo demasiado y no me puedo contener, yo aparte Ejemejen, aquí le hablas cariño A la mierda Yo mejor ahí lo dejo, ahí nos vemos cariño Jajajajal, pero si cogeré al gato, ahora iré a hacerme una paja Decías, ratón maricón, ahora si de esta no te salvas muajajaja Me esconderé en esta casa de mierda ¿Qué? Jajaja eres ratón muerto xdddd Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Mi testamento, se lo dejo todo a Scarlet Al fin, esto si es verdadera música XD Esta rolita me la enseño mi abuelito jajaja Ahora mi gran final, jajajaja nunca sean pajeros XD Gracias por ver el video